Buen mediodía para todos, bienvenidos. Estamos en vivo desde la Casa de Gobierno con la presencia del Gobernador Raúl Jalí y el Vicegobernador Rubén Duzo. Se va a hacer entrega de móviles y elementos de trabajo para la Policía de la Provincia. Para participar del acto mediante el cual se hará la entrega de 5 móviles camionetas Ávaro equipadas con balizas, sirenas y altavoz, como así también 11 bicicletas eléctricas marca SBK, rodado 26, de colores negros, los que serán destinados a diferentes unidades operativas. También es dable hacer mención que estos elementos fueron comprados en el mes de marzo de este año en curso por la provincia, por el gobierno de la provincia de Catamarca. Preside este acto el señor Gobernador de la provincia, licenciado Raúl Jalil. Lo acompañan el señor Vicegobernador de la provincia, ingeniero civil Rubén Duzo. También es acompañado por la señora Ministra de Seguridad de la provincia, doctora Fabiola Segura. El señor Secretario de Seguridad de la provincia, doctor Martín Miranda. El señor Jefe de la Policía de la provincia, comisario general, retiro efectivo, licenciado Ángel Ignacio Agüero. El señor Subjefe de Policía, comisario general, Hugo Fabián Oliva. Señores integrantes de la plana mayor policial, autoridades gubernamentales. Director de Defensa Civil, comisario inspector Martín Castelli. Invitados especiales, público en general. Seguidamente, y en alusión a este acontecimiento tan importante para el personal policial y para la provincia, hace uso de la palabra la señora Ministra de Seguridad de la provincia, doctora Fabiola Segura. Va a tomar la palabra la Ministra de Seguridad de la provincia, doctora Fabiola Segura. Estamos en vivo el escupley, pocos minutos pasados del mediodía. Buenos días a todos y todas. Un agradecimiento a todos los presentes, en especial a nuestro gobernador, nuestro vicegobernador, ministros que acompañan, secretarios, jefe de policía, cúpula mayor de las fuerzas policiales, invitados aquí presentes. Bueno, hoy debemos celebrar que podemos contar, gracias a diferentes aportes, creo que el más importante de ellos es el aporte que nos hizo nuestro presidente de la nación, a través de unos fondos que nosotros pudimos adquirir, estas bicicletas eléctricas. Creo que eso habla de un apoyo constante y permanente por parte de nuestro gobierno nacional. En materia de seguridad, nosotros estamos trabajando permanentemente también con el Ministerio de Seguridad de la nación, en donde en los próximos días también van a venir equipo del Ministerio de Seguridad de la Nación y vamos a hacer un recorrido por los departamentos del interior, Santa María, Belén y Tinogasta. Sumado a ello también agradecerle a nuestro gobernador por los aportes realizados y a través de los cuales pudimos dotar de más parque automotor a las fuerzas provinciales, teniendo en cuenta lo importante que es para nosotros en materia de prevención del delito y las violencias, poder contar con herramientas en donde nosotros podamos ampliar los recorridos que realizamos, no solo en la capital, sino también en el interior de la provincia, que es donde también estamos haciendo mucho foco en materia de prevención. Sumado a ello el equipamiento que acá tenemos con monitores que van a ser distribuidos en las diferentes comisarías para que podamos articular entre las diferentes comisarías y el centro de monitoreo SAE 9-11, seguir dotándolo de tecnología, de conexión permanente para que podamos tener toda la información en tiempo real. Esto viene a marcar un proceso de digitalización que vamos a hacer con todas las comisarías, vamos a seguir equipándolos de tecnología y vamos a seguir trabajando para y por los catamarqueños y catamarqueñas en materia de seguridad. Creo que hoy está clara la muestra de la importancia que para nuestro gobierno provincial y nacional esto implica, y el compromiso por parte nuestra para seguir gestionando, como así también reforzar el compromiso de cada uno de los miembros de la fuerza de seguridad para poder trabajar y cuidar todo lo que nosotros podemos ir incorporando al parque automotor. En este caso, las bicicletas eléctricas van a ser utilizadas con fines puntuales y específicos, sobre todo en aquellos lugares públicos en donde exista mucha gente que vaya a recrearse, alguna actividad especial, y vamos a sumar esto al trabajo que vienen realizando los motoristas, al trabajo que vienen realizando las camionetas, y bueno, esperamos por supuesto siempre con el anhelo de tener buenos resultados con todo, y como así también la camioneta que va destinada a Defensa Civil, que sabemos que el rol importante que cumple Defensa Civil en nuestra sociedad, y también la idea es seguir dotando tanto a Defensa Civil como a incendios forestales, de todo el equipamiento necesario para dar las respuestas a la ciudadanía de manera eficaz, rápida y ágil. Así que bueno, agradecemos a todos, muchísimas gracias, y a disfrutar de lo que estamos adquiriendo. Fue la palabra de la Ministra de Seguridad de la Provincia, Fabiola Segura, en esta entrega de móviles, bicicletas e insumos para las diferentes reparticiones de la policía. Está presente también el comisario Ángel Agüero, Martín Castelli, director de Defensa Civil, a quien se le va a entregar también un móvil. Ahora van a bendecir las cosas entregadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Escúchanos, Señor, para que seamos cuidadosos con el don de la vida, seamos respetuosos, solidarios en la calle, para que seamos instrumentos de unidad y de paz al servicio del bien común. Bendice Padre estos vehículos, estos elementos, salve y protege de todos los peligros a los que trabajarán en ellos, y tanto si viajamos por necesidad o en el trabajo, experimentemos tu protección y tu compañía. Que esta agua bendita nos recuerde esa protección de Dios sobre nuestro trabajo y nuestras vidas. San Cristóbal, patrono de los choferes, ruega por nosotros. Nuestra amara del valle, patrono del turismo, ruega por nosotros. Que esta agua bendita nos recuerde la presencia y la protección de Dios. La bendición del Padre, que va a bendecir los elementos que van a ser entregados a la policía. Que esta rociando con agua bendita las bicicletas eléctricas. Son 11, las cuales van a ser entregadas. Son 6 móviles, 5 serán destinados a la policía, y 1 para defensa civil, al igual que monitores, caloventores y Smart TV. Todo esto de elemento, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, luego de la bendición de los elementos que hoy serán entregados, invitamos al señor Gobernador de la provincia, acompañado por el señor Vicegobernador, también a la señora Ministra de Seguridad de la provincia, al señor Jefe de Policía, al señor Secretario de Seguridad también, para que nos acompañen en la entrega de las bicicletas, 11 bicicletas eléctricas, marca SMK, de rodado 26, de color negro. Ahí podemos ver al Gobernador, saludando a cada uno de los oficiales de la policía, que van a ser destinatarios de estas bicicletas eléctricas. En las zonas donde se realizan actividades físicas y de recreación. Estamos en vivo desde la Casa de Gobierno. Y también lugares específicos son las 12 y 20 del mediodía, se está realizando esta entrega de móviles, tanto a la policía de la provincia, como a Defensa Civil. Ahí podemos ver cómo el Vicegobernador Rubén Duzo, junto a Jalil y Fabiola Segura, le están entregando a Martín Castelli, la llave simbólica de los nuevos móviles, que van a comenzar a ser utilizados a partir de ahora. Estos elementos fueron comprados en el mes de marzo por la Gobernación, y están siendo entregadas en este momento. Se encuentra también la banda musical de la Policía Provincial en este acto. para brindar la prevención. ¡Aplausos! 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 Se pueden observar los monitores, los caloventores, diferentes elementos que van a ser distribuidos en las diferentes comisarías de la provincia. El gobernador estuvo reunido con empresarios chinos, como pueden observar, que también se sumaron a este acto. Estuvieron reunidos dentro de casa de gobierno y luego de esta reunión el gobernador. Salió para presenciar y presidir este acto. Y también de Defensa Civil, a la que va el móvil camioneta. Todo esto para brindar un mejor servicio para la comunidad catamarqueña. Estamos con Martín Castelli, ¿cómo le va? Buenos días. Hoy más que nunca, la seguridad la hacemos entre todos. Vamos a esperar unos segunditos para hablar, todavía faltan... ...de entrega de las unidades móviles y bicicletas eléctricas destinadas a la policía de la provincia. ...de entregar y a realizar las fotos protocolares. Vamos a hablar con Fabiola Segura. Estamos en vivo por el SQ Play. Muchísimas gracias a toda la gente que, como siempre, sigue cada una de las transmisiones y está conectada. Nada más. Muchas gracias. Vamos a mostrar en detalle las bicicletas. Son 11 las bicicletas eléctricas que acaban de ser entregadas a la policía. Como dijo la ministra, serán utilizadas tanto en plazas como en reuniones para que sea más ágil el movimiento de los oficiales de la policía ante cualquier eventualidad. Y de fondo las seis camionetas. Cinco que serán destinadas para la policía provincial y una que será para el sector de defensa civil. Y también de fondo, en estos momentos, se van a sacar una foto con los elementos, caloventores, monitores y Smart TV. Para ser distribuidos en las diferentes comisarías. Vamos a abordar unos minutos para hablar con la ministra de Seguridad de la provincia. Ministra y el comisario Ángel Agüero. Ministra. Ministra. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para el esquipulé. Bueno, una entrega muy importante para la policía en este día. Sí, sí, una entrega muy importante. Creo que el que día a día ve el trabajo que se realiza a través de las fuerzas de seguridad, toma estas nuevas adquisiciones que podemos tener con mucha alegría. Ustedes saben muy bien que los vehículos de la policía de la provincia están las 24 horas del día trabajando, no hay descanso. Y eso genera también un desgaste un poco más rápido y que nosotros podamos dotar de nuevas unidades, cero kilómetro. Es muy importante. Esto también nos marca que seguimos reforzando lo que es materia preventiva a través de las fuerzas de seguridad. Como dijo también, sumamos a esto las bicicletas eléctricas. Es una novedad, ¿no? Sí, sí, es una novedad. Y esto viene a sumar esta tarea de prevención, pero focalizada, ¿no? Porque la idea es que estas bicicletas tengan un rol importante en todos aquellos lugares públicos, abiertos, en donde hay mucha concurrencia de gente. Y quizás que con un móvil también, por ahí las familias se ven un poco incómodas. Entonces con estas bicis como que estamos dando también esa otra impronta que buscamos desde el Ministerio de Seguridad, basado en el policía de proximidad, el policía comunitario, más cerca de la gente, más cerca de los niños también. Porque en los parques nosotros vemos muchos, muchos chiquitos y por ahí que vean un policía en bicicleta y no en un patrullero. También nos marca a nosotros esa posibilidad de acercamiento con ellos y que sepan que los estamos cuidando y que pueden acercarse a pedir ayuda cuando así lo soliciten o cuando lo necesiten. Y es destacable agradecer al Gobierno Nacional porque a través del Gobierno Nacional nosotros podemos hoy adquirir estas bicicletas. Fue a través de unos fondos que bajaron del Ministerio de Seguridad de la Nación, por supuesto con el aval del presidente Alberto Fernández. Así que creo que esto también marca, como lo dije en el discurso, la importancia que a nivel nacional y a nivel provincial estamos dando en materia de seguridad, en materia de prevención y en materia de concientización también porque nos toca trabajar desde ese lado y lo venimos haciendo a través del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y otros planes que están dentro del Ministerio. Y en cuanto a los insumos que están a su espalda, ¿son para comisarías? ¿Ya han sido asignados a qué lugares van a ir? Sí, sí, bueno, acá tenemos que me olvidé mencionar los caloventores que también fueron entregados, sobre todo en el interior. Y los monitores que ven ahí a mis espaldas, estos vienen a marcar una impronta en materia de sumar tecnología y de digitalizar en algún punto las comisarías, por lo menos iniciando con la capital, después yendo a Gran Catamarca y así. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, a nivel gobierno y a nivel nación estamos con todo lo que es el expediente digital, las comunicaciones digitales y quizás nosotros debemos ya marcar esa impronta de manera integral dentro de todo lo que es las fuerzas de seguridad. Así que sumar estos monitores, por ejemplo, van a tener la función de tener la misma visualización que tiene el 911, pero ajustada a su jurisdicción, a su distrito de comisaría. Nos va a brindar que en tiempo real o lo más rápido posible, el jefe de jurisdicción esté al tanto de la situación, como así también el 911 y complementarse. Estos móviles van a venir a complementar el 911, van a estar dotados de GPS, de cámaras, porque también eso es un tema, ustedes bien lo saben, para nosotros en este último tiempo, el registro fírmico nos ha servido muchísimo para poder por ahí aclarar algunas situaciones y o en su momento explicarlas a través de las imágenes que a nosotros nos parece muy importante. Muchas gracias, Ministra, por estos minutos para el SQ Play. Bueno, felicitaciones por seguir haciendo esto que haga crecer a la policía y a la seguridad en la provincia. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Ayer no he felicitado al SQ por su aniversario, lo hago hoy. Y también decirles que estén atentos porque la semana que viene también vamos a tener novedades en cuanto al servicio penitenciario, una fuerte inversión que estamos haciendo. Y como así también, entre los próximos días también vamos a tener en materia de antecedentes digital también una fuerte inversión que hicimos ahí, que ya vamos a tener novedades. y esperar también otra posible dotación de camionetas que va a llegar muy pronto. Así que seguir trabajando para que ello suceda cuanto antes. Muchas gracias. A ustedes. Esa fue la palabra de la Ministra de Seguridad de la provincia, la doctora Fabiola Segura. Vamos a cerrar este móvil en vivo del SQ Play. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada y hasta cualquier momento. Gracias.